Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0, estamos en el Instituto Parroquial Sagrada Familia, bueno, con la próxima día redondo, los chicos, bueno, nosotros vamos a dejar que cada uno se vaya presentando. Andri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, una idea interesante, una propuesta que entiendo ha surgido de los chicos, bueno, en conjunto con tus aportes también, por supuesto. Contame un poco a ver cómo inicia esto, de qué se trata. Bueno, hoy ellos tienen la posibilidad esta semana de ir a participar al espacio que el Consejo Deliberante de la Comunidad abre a partir de la banca abierta, porque nosotros en Construcción de la Ciudadanía abordamos un eje temático que se llama Políticas Públicas. Y por ahí elegí la manera de abordar el contenido de una manera, con introducción teórica, pero que ellos pudieran ponerse a pensar políticas públicas que implementarían en la localidad, teniendo en cuenta esta premisa de que las políticas públicas buscan atender necesidades reales. Entonces ellos son parte de un grupo que pensaron en una política pública que apunta a darle voz a los jóvenes dentro de la comunidad, y por eso acercar la propuesta de ordenanza que trabajaron en el aula. Ahora, y también esto es interesante para destacar que el aporte que hicieron los concejales al venir a trabajar al aula con ellos, porque nosotros recibimos el acompañamiento de Julio Díaz y Juan Manuel Pérez, conjuntamente con Nacho, el encargado de Juventud, que vinieron a trabajar varios martes con ellos en la redacción de una ordenanza municipal, en el trabajo que hay de la literatura que tiene una ordenanza para poder comunicar una idea. Es un poco a lo que apunta la propuesta que les hago en el aula cuando les digo vamos a generar instancias donde ponemos las ideas en común y las tenemos que poder comunicar. El desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? Esto de que nos tenemos que preparar por un mundo moderno que las requiere, y el aula me parece que es un lugar de contexto de entrenamiento importante y que ellos sepan vehiculizarla, ¿no? Así que surge por eso, por un contenido de la materia, construcción de la ciudadanía en sexto año, que es política pública, y ellos pudieron darle un marco muy interesante a cada una, porque todos los grupos presentan ideas muy interesantes. Bien, vamos a presentarnos entonces, que a la Cuelva es su nombre. Sí, ya lo puedo. Sí, Ana Clara Viches. Joaquín Cordero. Sí, sí, la razón. Bueno, perfecto. Interesante esta idea, ¿no? Por ahí, no todo el mundo conoce o sabe cómo funciona el cuerpo deliberativo de una ciudad, de una localidad, un consejo deliberante, me parece que está buena la propuesta. No sabía esto de que habían venido incluso a trabajar con ustedes los concejales. No sé si quisiera arrancar y contarme un poquito a ver qué es lo que han venido haciendo en la previa hasta llegar a esta propuesta. Bueno, muy bien. Buen día. Nosotros, básicamente, lo que hicimos fue, cuando la profe nos tiró esta idea, pensar, vamos a hacer una lluvia de ideas, a ver qué podíamos realizar. Y, bueno, salimos con una idea que fue inspirada ya hace un año, cuando participamos con una compañera en Parlamento Juvenil, de crear un consejo de liberantes juveniles. Sí, un espacio donde las personas, donde los jóvenes, podamos manifestar nuestras necesidades y molestias y cuestiones o proyectos a realizar políticas públicas, como bien aprendimos en Construcción, donde las podamos plantear en un espacio que esté más cercano, que esté, sí, cercano a lo que es los concejales, el consejo de liberantes, el CECI municipal, para que tengamos un espacio donde podamos ser más escuchados en ese ámbito. Y, bueno, al principio armábamos, redactamos la política, todo en formato de un trabajo práctico para ser entregado y aprobado. Y cuando se lo entregamos a la profe, ella nos dice que las ideas todas eran muy buenas, que destacaba justamente esta, la del consejo de liberantes juveniles y la de las chicas del reciclaje. Entonces, de ahí nos sugiere que lo pasemos a un formato de ordenanza e intentemos llevarlo a la banca abierta del consejo. Y, bueno, fue ahí que nosotros claramente no sabíamos bien cómo se redactaba una ordenanza, mucho menos, entonces fue ahí que recibimos la ayuda de los concejales, de Julio y de Manu y de Nacho, para poder darles forma de ordenanza. Ninguno sabía cómo se redactaba, o sea, fue una experiencia, aprendizaje muy interesante, porque tuvimos que aprender a hacer artículos, darles forma, todas las estructuras del visto y considerando, todo el articulado, todo, todo, pasar ese trabajo que había sido realizado para aprobar una materia, para ahora ser aprobada por un cuerpo de concejales. Aprendimos también un montón de cosas sobre el funcionamiento del consejo de liberantes, como que, por ejemplo, tiene una carta orgánica, tiene un consejo que lo organiza. No, fue una experiencia muy, muy interesante, por todas aquellas cosas que aprendimos, y esta es la idea un poco del consejo de liberantes juveniles, que nos acerquemos más a este mundo que un poco, no sé si desconocemos de todo, porque en materias como Constitución de la Ciudadanía aprendemos un montón sobre eso, pero que lo podamos vivir, lo podamos experimentar, esta cuestión de plantear un proyecto, plantear una idea, defenderla, explicarla con nuestras palabras, y darle una forma, digamos, formal, digamos, formal, real, política, institucional, digamos. En esta cuestión, bueno, vos hablabas recién de los vistas, los consejeros, las cuestiones que tienen que ver ya con lo muy técnico del cuerpo deliberativo. ¿Cómo van a presentar, cómo hacen llegar ustedes el proyecto, los proyectos? ¿Van a tener una banca física donde ustedes van a poder ir al consejo? ¿Cómo es eso? Sí, la idea básicamente es esa. Pedimos que se reformara la ley de la banca abierta en la municipalidad, ya que esta determinaba que podían participar personas a partir de los 18 años, y bueno, como ninguno todavía tiene 18, pedimos que la edad se reduzca a 16, que es la edad donde los jóvenes empezamos a votar. Una vez hecho esto, nos dijeron que sí, que se nos invitaba a la banca abierta, que es básicamente un escritorio que nosotros vamos a tener para poder exponer esta idea. Está bueno esto de la baja etaria, ¿no? Porque, bueno, si pueden votar, también deberían poder presentar un proyecto ante el cuerpo deliberativo. Las chicas también, si me quieren contar, ¿cómo vienen trabajando esto? ¿Cómo lo vienen experimentando ustedes? Porque supongo que también desconocían ciertas cuestiones de lo que tiene que ver la dinámica de un cuerpo deliberativo. Fue un aprendizaje interesante. ¿Quién quiera? No, nada, nosotros, yo al principio, claro, como que Joaquín era la idea principal que era el que había ido al Parlamento, entonces nosotras, yo, hablo por mí, no sabía de lo que se trataba y cuando él nos empezó a contar era como que cada vez era muy interesante el tema de que tengamos vos nosotros, que podamos hablar y que te escuchabas. Y nada, fue muy interesante y al principio sí, como es Joaquín, era como algo de la materia que yo nunca pensé que se iba a poner tan potente la cosa y cuando... Está bien, está bárbaro. Cuando Andrés nos dio el pie, fue como algo lindo y una experiencia. Y nada. Y está bueno esto de involucrarse, digo, ¿no? Porque muchas veces cuestionamos a la clase política o por ahí criticamos al Consejo Deliberante o a los concejales, pucha, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no promueven otras cosas? Bueno, me parece que este es el camino, ¿no? El hecho de que ustedes, de alguna manera, se involucren y participen activamente, ¿no? Con esto de llevar un proyecto que lleva consigo intrínseco una responsabilidad muy grande, ¿no? Podría decir, Lucía, de la ventaja de que podríamos darnos caminando estudiantes y pensamos que, bueno, se pueden hacer cosas y darnos creando, pero yo creo que es una idea bastante innovadora. Sí, sí, me parece que es algo atractivo, ¿no? El hecho de involucrarse. Creo que los jóvenes están demandando su espacio. Me parece que este es un buen camino como para que empiecen a generar propuestas y no se queden en meros observadores. Un poco la idea es esa, Isa, ¿no? Sí, yo creo que a mí lo que más me gusta de este proyecto es que, como se elige a representantes de todos los colegios, se pueden compartir distintas opiniones y alzar voces sobre distintas realidades. Ah, ahí metés una cosa que es interesante. Yo no lo sabía esto. ¿Son chicos de todos los colegios? Sí, se eligen, ¿no? Representantes católicos. ¿Y cómo trabajan? ¿Hacen reuniones? ¿De qué manera es esto? La idea sería que esta reunión está 15 días. Creo que logramos planteado cada un mes por los chicos del agro que a los pasos se tienen que movilizarles después de una vez por una vez. No, se trabajaría con reuniones una vez por una vez por una vez y ahí cada uno compartiría. ¿Todas las escuelas participan? Sí. ¿Ya lo confirmaron eso? ¿Escuelas secundarias? Sí, hay potencia. Escuelas secundarias y son estudiantes de ciclo orientado. Perfecto, perfecto. Esa es la idea que ellos van a trasladar al Consejo Deliberante. Que se pudiese trabajar esta ordenanza para que se pueda materializar la idea de que los jóvenes tengan la representación dentro del cuerpo deliberativo en las voces de todos los alumnos del ciclo orientado, por ahí pueden contarles ustedes cómo lo pensaron. Sí, era eso básicamente. Íbamos a establecer una edad pero después dijimos que no queríamos que en un curso haya una cuestión de exclusión. Pero sí, la idea básicamente es así. Se elige cada colegio de la manera democrática en la que lo ideal sería que sea democrático en que elija cada colegio que se elijan dos representantes de estos tres cursos del ciclo orientado para que vayan una vez al mes al Consejo que sería, no sé, a las seis de la tarde bueno, ahora está definido obviamente, que vayan, que nos reunamos para poder presentar estas ideas, proyectos, defender las ideas de cada uno y exponer, ¿no? También se van a elegir un presidente y un vicepresidente, va a haber toda una comisión organizativa compuesta por profesores, los concejales, un concejal de cada bloque, y nos vamos a dirigir respetando la Carta Orgánica del Consejo de Liderantes de Radicó, ¿no? Claro. Pero sí, básicamente, es a chicos que estén escolarizados, principalmente, y de todos los colegios sin que orientar. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con los concejales? Bueno, me decían que vino Julio, vino Manuel también, bueno, los concejales muy jóvenes también, por cierto, no hay un gran salto etario de ustedes a ellos, me parece que esto hace también que sea por ahí más fluido el diálogo, el trabajo, ¿cómo fue la experiencia? No, no, muy buena onda con nosotros, no tuvieron ningún drama y cada cosa, nosotros, no sé, capaz que teníamos algo y ellos no tenían drama en darnos la posibilidad. Y fue educativo desde este lugar, ¿no? Dos bloques, que supuestamente son oposición, sentarse a trabajar en comunión con ellos y con las ideas que ellos tenían para poder darle forma y que represente a todos los jóvenes. A mí me parece que esa apertura que tuvieron los chicos cuando nos convocamos, nos preguntamos, ¿pueden venir a ayudarnos? La disponibilidad y la comunión en esa convivencia del redactar, del enseñarles, del acercarles ideas, fue fantástica. Así también como la participación de Facundo Sola, cuando nosotros nos invitamos a él que viniera a escuchar las políticas públicas pensadas por ellos, también una recepción de cada idea y fue educativo cuando él enseña a los chicos cómo el ejecutivo tiene que organizarse para poder cubrir las expectativas de una comunidad. Porque ellos entendieron lo de la coparticipación, lo de la importancia de involucrarnos, inclusive a la hora de pagar un impuesto municipal. Entonces me parece que por ahí uno busca que ellos vivencien experiencias para que después puedan sentir un compromiso social a partir de espacios con estas materias que nos hacen disponer en situación. Bien, una propuesta indudablemente enriquecedora. ¿Cómo son los tiempos? Cuénteme un poquito a ver rápidamente cuándo se presenta, cómo sigue esto. Se va a presentar este jueves 22 en la reunión del Consejo, del honor al Consejo. Ingresó ya como un proyecto, se presentó la semana pasada alrededor y ya está a disposición de que se va a plantear y a tratar este jueves 22 y bueno, una vez que se aprueba o no, si logra trascender, digamos, la idea sería empezar a ponerlo en práctica uno o dos meses antes de que se termine el año, sería lo ideal. Para ya dejarlo, hay un artículo específico que dice que va a tener un año de prueba para ver si realmente incluye en algo en la sociedad, si aporta, si genera entusiasmo en los jóvenes, bla, bla, y si lo logra, genial, queda ya para siempre, para que se siga una cuestión de tradición que se pueda seguir y si no genera mucho impacto, bueno, buscarle la vuelta para que si lo haga o rever la situación, yo no creo que la idea sería descartarlo completamente porque es una idea que estaba muy buena, muy buena, entonces, buscarle la vuelta, ¿no? Pero sí, básicamente, esas serían los tiempos. ¿Y esa banca tendría participación en todas las sesiones o solamente cuando se va a presentar algún proyecto? Y solamente cuando se va a presentar algún proyecto en específico o cuando se decida, se plantea algo dentro del Consejo Deliberante Juvenil que involucre o tenga importancia dentro de lo real del Consejo Deliberante. Ustedes van a tener injerencia o actuación sobre los proyectos que ustedes presenten en otro tipo del Consejo Deliberante o en otro tipo de proyectos, no. No, 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 no el involucrado en cosas mayores capaz tienen que ser tratadas y restadas con personas con mucha más experiencia y conocimiento, ¿no? Perfecto, está clarísimo. Bueno, una propuesta más que interesante, ¿no? La verdad que hablábamos un poco de lo que ocurría en diputados en la provincia con los chicos que tienen su lugar también, bueno, me parece que traerlo al pago chico está bueno. esta idea, Andrea, ¿no? Ustedes lo ven, me parece que una cosa así. Sí, sí, en realidad creo que es responsabilidad de las escuelas enseñarles que si no nos comprometemos es difícil que sucedan las cosas que esperamos o tercerizar que otro se haga cargo porque me parece que conociendo, involucrándome puedo generar otras cosas y que siempre pensemos que el bien común tiene que estar detrás de nuestras acciones. Por ahí esa es la reflexión a la que nosotros buscamos llevarlo. Y sí, el impacto que puede tener la participación por contagio también es muy importante. Cuando vivimos las experiencias de aprender a gobernar o el Parlamento Jueven y Panqueano podemos escuchar y es ponerle voz a los jóvenes y la localidad de Rico tiene jóvenes muy talentosos. Hay un potencial creativo y cada uno de los jóvenes que nosotros tenemos que creo merecen el lugar. Por eso también ellos se pensaron desde ese espacio y a mí me parece que es vital una sociedad poder escuchar las ideas de los jóvenes. Por eso también está pensado. Interesante. Chicos, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias y obviamente vamos a seguir de cerca a ver qué ocurre con este proyecto que, bueno, me parece que tiene un futuro, un potencial muy interesante que está obviamente en manos de ustedes saber explotarlo y hacerlo crecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.